A las 19 y 15 horas de este miércoles 9 de diciembre ha fallecido el cardenal boliviano Julio Terraza Sandoval. El arzobispo de Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti, hizo público el anuncio de su fallecimiento a las 20 y 15 horas y desde ese momento ha pasado, luego de ser preparado su cuerpo y revestido con las vestiduras sacerdotales, episcopales y cardenalicias, ha pasado la noche en su residencia, de manera concreta en la capilla donde él celebraba la Eucaristía diariamente. Esta mañana de jueves 10 de diciembre, sus restos mortales han sido trasladados en masiva procesión a pie desde su residencia hasta la Catedral de Santa Cruz, desde donde predicaba esas homilías que han marcado huella y han dejado precedente en la historia de la Iglesia y la sociedad boliviana. Aquí, en la Basílica Menor de San Lorenzo, descansan los restos mortales del cardenal Julio Terrazas, el servidor de todos, hombre valiente cuya palabra ha calado profundo y ha sabido levantarla en momentos de dictadura, en momentos difíciles para el pueblo boliviano, como también en periodos neoliberal y en la corta historia democrática de Bolivia. El cardenal Julio Terrazas Sandoval se encontrará 48 horas para que el pueblo católico en Santa Cruz y del resto de Bolivia pueda llegar hasta la Catedral. El sepelio será a las 5 de la tarde de este viernes 11 de diciembre y desde ese momento se ingresará con su féretro hasta dentro la Catedral La Cripta, donde también descansan los restos mortales de otros obispos de Santa Cruz de la Sierra. Allí descansará el cardenal Julio Terrazas, servidor de todos. Desde Bolivia para el Mundo, con las noticias más destacadas, Erwin Bazán a través de Bolivia News y Bolivia Web TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!